Ahora que incendiaste todo, y que le encontraste el gusto al odio, y que sos dueña de todo, hay que enriquecerte más, reina, ya sos dueña del mundo entero, viva, viva la pepa, 50 mil millones de dólares debemos como argentinos al FMI, pero hay una mina que es rica, es millonaria ahora, y hay que defenderla, porque eso es defender al pobre.